Le va a mostrar Victoria Villarreal, está la Constitución Nacional, allí en una vitrina y demás. Y después va a pasar al acto y ceremonia de traspaso, que va a ser ¿dónde? Dentro del recinto. Y esto va a ser dentro del recinto, en la Cámara de Diputados. Esto se hace en la Cámara de Diputados porque entre diputados, senadores e invitados que van a estar en los palcos, va a estar realmente con mucha, mucha gente. Y acá me parece importante mostrarte, porque todo esto es una ceremonia que, digo, después vamos a hablar de política, de lo que Javier Milei como presidente electo tome como primeras medidas, pero todo esto es importante porque esto es democracia. Diez y media de la mañana sale del Hotel Libertador, o sea que se queda hasta el domingo, ahí hace todos los preparativos, Milei. A las once de la mañana llega el Congreso Nacional. En realidad va a llegar un rato antes, porque ya va a estar todo vallado el trayecto que haga por Avenida Córdoba, la 9 de Julio, Avenida de Mayo, hasta la explanada sobre la Avenida Rivadavia. Claro, ahí llega Victoria Villarruel, la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, lo recibe, lo va a hacer pasar, le va a hacer firmar el libro de actas de visitantes ilustres, que esto 11 y 10. Esto que parece cronometrado, en realidad es así, y no es un capricho, esto está estipulado, este es el protocolo que acordó Karina Milei con Julio Vitovelo, y que Karina Milei también recibió a parte de asesoramiento del ex canciller de Mauricio Macri, de Jorge Fori, en todo lo que es el protocolo. Sigamos un poquito más que te mostramos el resto. 11.30, acto y ceremonia de traspaso, que esto es, Alberto Fernández va a colocarle la banda presidencial a Javier Milei, va a entregarle el bastón de mando, y ahí Javier Milei, Alberto se va a ir por el costado, ya va a ser anécdota, no la presidencia, pero sí obviamente el rol de Alberto Fernández, y Javier Milei, ahí, acá hay dos cosas que me parecen importantes, porque si bien se dice que va a dar un solo discurso, y lo va a dar al mediodía en las escalinatas del Congreso, no descartan que después del traspaso, dé algunas palabras dentro del Congreso, muy breves, muy protocolares, para saludar a senadores, diputados, a gobernadores, y a las distintas comitivas que van a estar en los palcos y que fueron invitadas. Pero digo, esto es más protocolar. Acá se habla de un discurso, bastante breve, a aquellas personas que hoy Javier Milei, desde su cuenta de Twitter, y sus redes, Instagram y demás, convocó a que vayan a verlo con una consigna, lleva tu bandera argentina. Eso es lo que propuso Javier Milei, convocando a la gente que quiera ir a saludarlo y a celebrar su asunción el próximo domingo. Seguimos con el itinerario. Fíjate qué breve que es el discurso de Milei, que está previsto que a las doce y media se vaya, vuelve a la Casa Rosada en un convertible. ¿Cuál es el convertible? Lo que se señala es que es el convertible que adquirió Juan Domingo Perón, que en realidad nunca le dio uso, que está en el museo, que está en perfecto estado y que es un descapotable. Y que con ese descapotable, ¿el qué va a hacer? Cuando vuelva por Avenida Rivadavia, va a agarrar Avenida de Mayo y va a continuar derecho hasta la Casa Rosada, ustedes saben que el Congreso y la Casa Rosada están unidas por la Avenida de Mayo, va a hacer eso a contramano, en el descapotable aprovechará a saludar a la gente que está mediante las vallas que las separan y que lo puedan ver. Para la seguridad presidencial, todo un desafío. Y ahí no se descarta que use nuevamente el chaleco antibalas que señalan, sin confirmación oficial, que es el que tiene siempre debajo.